qué onda chicos y chicas como están por que saben de lo mejor y bienvenidos a todos ustedes o bienvenidos a Oscar en esta ocasión estamos con una personalización más para tu teléfono Android Motorola o lo que sea cualquier teléfono funciona con eso así que bien pues como ven la personalización es a ver espérame la personalización es esta como ven al estilo de Android Google Pixel y bien pues si quieres saber cómo personalizar esto quédate y continúe bien para comenzar empezaremos descargando dos aplicaciones que la APK la tendrán aquí abajo en la descripción que será del Nova Launcher que es el que usaremos principalmente así que bien lo instalamos también tendrán la otra aplicación la de abajo que instalaremos después bien esperamos que hacemos instale y instalando esto tardará un poquito así parece ahí está le picamos listo ahora al momento de que queramos ir a la página principal le vamos a aplicar aquí le vamos a aplicar a Nova Launcher esperamos le vamos a volver a aplicar y le vamos a aplicar a siempre así que bien nos saldrá a Nova Launcher así como ven así ahora con la personalización de Android 6 y bien pues nosotros que no la personalización de Google Pixel así que primero nos vamos a ir a configuraciones empezaremos con un escritorio nos iremos a barra de búsqueda permanente la vamos a activar y le vamos a aplicar a estilo de barra de búsqueda ay perdón le vamos a aplicar a esta G que está por aquí como es la que estoy seleccionando le vamos a aplicar nos vamos a ir bajo el estilo de logo le vamos a aplicar la G colorida y nos vamos para atrás le vamos a irnos a donde está este indicador de desplazamiento le vamos a poner ninguno color de indicador de página ninguna y no le vamos a hacer nada y listo nos iremos aplicaciones nos iremos a estilo de cajón no vamos a dejar vertical la aplicación en tarjeta de android 5 lo lipo lo vamos a desactivar no vamos a aplicar esto de desliza para abrir lo vamos a activar no os iremos a tres escritorio y vamos a activar esta es white to drawware indicator ya he activado eso como vamos a saber ya tenemos el de este el esta cosita este este ya lo tenemos como ven ahí dice arriba y lo que activamos fue esta flechita que ocupamos deslizar para arriba para abrir la barra de notificación así que esto ya no serviría para nada este circulito aquí no serviría para nada así que lo borramos y nada más le hacemos para arriba y se nos abre como ven ahí está una parte lista vamos a seguir con eso con aplicaciones vamos a activar barra de desplazamiento listo esto lo vamos a desactivar esto lo vamos a poner de un color gris ciento así que no vamos a ponerlo no sé un 97 o menos no un poquito b6 con eso le vamos a picar a barra de búsqueda barra de pestañas no y creo que sería todo sí 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 es todo sí por esa parte es todo vamos a hacer esto como ven ya tenemos esto aquí ya tenemos todo por aquí listo no tiene configuración no vamos a ir a carpetas aquí en carpeta vamos a aplicarle vista previa vamos vamos a poner cuadrícula hay disculpen chicos que la verdad la gripe no deja en fondo de carpeta le vamos a poner en el preview ya todo eso listo ya todo listo eso como ven las carpetas ahora cambiaron ahora son así como ven ahora vamos a ir con lo siguiente el duke estilo de duke vamos a aplicar un rectángulo y la transferencia la vamos a poner un a ver con la transferencia con 45 por ciento estaría bien ni más ni menos color un blanco así si no y por si acaso le llega a tener barreno de ok se apagó se apagó ok ok el disculpen una llamada si al caso tiene barra de navegación como yo de esto van a bueno me acabo de salir como ven se nos ve así muy feo vamos a ir a configuración y vamos a ir a duke rápido estilo de duke y la dibujar detrás de navegación y listo y pues ahí estaría una parte ya lista yo que sería todo ya por modificar sería todo los iconos a su gusto lo pueden modificar y bien pues ya lista esta parte no vamos a ir a instalar la siguiente aplicación que sería pixel ip le instalamos llevamos cuatro minutos grabando no hay problema tal vez en un momento me aparezca de que me falta memoria pero no hay pedo y bien esperamos que se nos instale listo ya que se nos haya instalado nos vamos a ir a otra de estas configuraciones de nova launcher nos vamos a ir a apariencia tema para iconos le vamos a picar pixel ip ya momento de salirnos como ven la tengo como pixel y ya nada nos faltaría agregar algún icono más aquí en la barra para que se viera bonito y pues nos hacemos de estas páginas así que borramos esto y esto para acá sacamos esto aquí esto a ver esto aquí dejamos esto por aquí y bien pues lo último sería la el fondo que yo les dejaré un fondo muy guay aquí abajo en la descripción y que le picamos elegir imagen yo le dejaré este igual pero como ven este de aquí la verdad que queda muchísimo con este con esta personalización así que lo establecemos y como ven ahí estaría todo ya listo así que pues nada creo que esto sería todo esto espero que les haya gustado ya saben si fue así es como me regalo un like comenten si quiere más personalización para su teléfono la verdad también si me gusta mucho esta personalización así que pues un beso un abrazo y nos vemos en un siguiente vídeo y si era el precio de un nuevo vídeo te recomiendo que te suscribas para más vídeos así de que pues a de chiquita sea mcguyen y chao